¿Cómo está la banda? ¿Cómo está el Machigón, Cardano? De lujo, muy bien, muy bien. Además es un festival que es bueno que nos incluyan, ¿no? Que es su ciudad y que bueno que se les dé esta proyección, ¿no? Estamos muy felices de que nos tomen en cuenta. Se van dando las cosas, vamos a presentar disco. De hecho ahí va a ser la presentación del disco seguramente. No, más bien ya lo estoy asegurando. Ajá, bueno. Este, llegando de China, que mejor que nos digan que vamos a Argentina, imagínate. Eso fue increíble, ¿no? Y peor así, otra cultura, otro continente, otro mundo, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese viaje? Híjole, es un viaje que te abre el mundo, ¿no? O sea, ves las producciones, ves las bandas, o sea, tienen un modo de enseñarte a cómo hacer las cosas, porque aquí en México se da mucho el rockstarismo. Allá las bandas chinas, las japonesas, todo el tiempo están trabajando. Y aquí no sé si te ha tocado ver que hay muchas personas, muchas bandas, que solamente con el hecho ya estar en un escenario grande y ya eres un chingón. No, hay que estarle chingando y chingando y la verdad es un gran ejemplo. Aparte de la cultura, híjole, de primer mundo, la atención, la educación, todo. Fue un viaje súper cultural para más chingón, que somos renacos. Y regresar, pues, con las pilas a grabar un disco con esa motivación de haber estado por allá. Y ahora imagínate, ahora vamos a Argentina y estamos súper felices. De hecho, regresamos a China en mayo. Ah, ¿en serio? Pero ya más extenso el asunto, vamos a China, vamos a Mongolia y vamos a Japón. Ah, perfecto, pues ahí nos contarán qué tal estuvo. Nos deberías irte con nosotros, chava. Bueno, está grabado, acepto. Me da mucho gusto verte. Un placer también, Carla, y felicidades. Y este nuevo disco, ¿quién lo va a producir? El señor Chiquis Amaro. Ah, el Chiquis Amaro. El Chiquis Amaro va a estar con nosotros, trabajando con el machine. ¿Y ya está viviendo acá? Sí, pues ahí lo tenemos, en los ensayos estamos puliendo ya desde hace como dos, tres meses. El material, ya teníamos las rolas y quisimos trabajar. Lo que te dije, llegando de China habíamos pensado ya entrar a grabar y dijimos, no. Vamos a darle trabajo a las rolas y ya están listos. Ahora a grabar con el Chiquis Amaro igual para irte pasando algunos adelantos para toda la banda que está ahí en tus redes sociales. Chingón, carnal. No, hombre, chava. Un abrazo. Un gusto verte y tenerte acá en Guadalajara. Respetamos la incógnita, brother. No, si no se van las manos. ¡Ajá! ¡Ajá!